Diputada Estela Hernández. Buenas tardes a todas y a todos. En principio quiero agradecer al Presidente de la Cámara, Sergio Massa, al Secretario, a la Secretaria de la Comisión y a todos los que hacen posible que estas reuniones se lleven a cabo, que son tan ilustrativas y tan necesarias. Y aprovecho decir esto fundamentalmente porque escucho muchas voces por allí diciendo que el Congreso no trabaja y quiero decir que sí estamos trabajando, que desde el día uno todos, todos los ministros y ministras, secretarios y funcionarios han estado a nuestra entera disposición para lo que necesitemos y que los diputados y diputadas estamos trabajando y si lo hacemos de esta forma es porque es la recomendación, no solo de nuestro Presidente, sino también de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, dicho esto, paso específicamente a las preguntas. Algunas seguramente van a ser reiterativas porque ya otros diputados y diputadas la han hecho. Mi consulta es sobre la ley BRISA, esta ley que se implementó en el año 2018 y que tiene que ver con la reparación económica de hijos e hijas de víctimas de femicidio, algo que se ha incrementado en nuestro país, lamentablemente, tristemente. Y lo que quiero saber, creo que una diputada lo preguntó, es si el IFES no es compatible con este beneficio y también cómo desde la CENAF se está implementando, se está articulando esta ley con las provincias y con los servicios de protección de derechos, si hay algún protocolo específico para esto y cuál sería. Otro de los puntos que quisiera tocar es el tema de la alimentación. Sabíamos que ya antes de este problema de la pandemia había muchos niños y niñas con problemas de obesidad. A esto hoy le sumamos el sedentarismo y también le sumamos que quizás en muchos casos consumen muchos más hidratos de carbono, muchas más harinas, que también hay muchos más niños y niñas que tienen que comer viandas o, bueno, en algunos casos en comedores o merenderos, según los espacios y los lugares que haya, pero que tienen menos acceso a alimentación saludable, a lácteos, a frutas y a verduras, lo cual es absolutamente necesario para su crecimiento. También sabemos que, por ejemplo, en mi provincia, la provincia del Chubut, había 20.338 tarjetas alimentarias, las cuales se fueron entregando durante el tiempo que se estaba haciendo. Luego sucedió este tema de la pandemia inesperado para todos y se fue depositando su importe en las cuentas de los beneficiarios y beneficiarias, pero también se ha incrementado en aproximadamente 3 millones de personas que están utilizando la ayuda alimentarias que están utilizando la ayuda alimentaria porque, bueno, la situación así lo requiere porque no tienen su trabajo, porque no tienen sus ingresos, y también en los niños y niñas que tienen que estar recurriendo a este tipo de ayuda y de colaboración, vemos el tema de la obesidad sumado al sedentarismo, así que también es una pregunta si hay posibilidades o está previsto el incrementar la cantidad de tarjetas o la asignación económica de los programas de protección social, sobre todo para las provincias que realmente, bueno, por supuesto todos lo están necesitando, pero algunas provincias un poco más que otras. Sobre el tema de violencia, que creo que ya las diputadas que me antecedieron en la palabra se han expresado y muy bien lo han hecho, también quiero decir que es una gran preocupación y saber si hay pensado, si está pensado alguna app de denuncias para que se pueda implementar, o quizás en los cuadernillos educativos que se están entregando, que la verdad son maravillosos para aquellos niños y niñas que no tienen acceso a internet, se puede estar implementando algún teléfono de denuncias, algo como un anexo dentro de un cuadernillo, o quizás en los canales también de acceso a niños y niñas para poder estar viendo y protegiendo sobre este tema tan importante que tiene que ver, es decir, justamente con la violencia, ¿no es cierto? Y por último, hay algo que tampoco quería olvidarme, que se ha hablado en estos días, es si se está hablando de algún protocolo para las salidas programadas, por supuesto, controladas, cuidadas, para niños y niñas que necesitan hoy este tema de aislamiento, está provocando algunos cambios de conducta en los niños y niñas y necesitan salir, aunque sea poco tiempo, controlados, cuidados con un adulto, a tomar sol o por lo menos a poder caminar. No sé si hay ya algún protocolo establecido para esto o si se está pensando en poder hacerlo. Por otro lado, y no quiero olvidarme, es valorar el aporte enorme que hacen todas las organizaciones sociales, en todas las provincias, en todas las localidades, en todas las municipalidades, tenemos una ayuda enorme de todas las organizaciones sociales, que creo que es un tema que, bueno, que tenemos que valorar y cuidar. Y por último, bueno, que sigamos cuidándonos entre todos y todas y cuidemos a los niños y a las niñas. Muchas gracias. Gracias, diputada.